Por medio de su creación, Dios nos revela su gloria, y por medio de las Escrituras nos revela su carácter. ¿Quién es Él? Tal como lo han descrito grandes hombres de Dios, Él no tiene partes, sino que es perfectamente cada uno de sus atributos. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios es santo, fiel, misericordioso, justo, amor. Como sus criaturas, no podremos comprender quiénes somos hasta que no tengamos una correcta visión de quién es Él. Y en Cristo tenemos el privilegio y el llamado de conocerlo. Dios es. Dios es.